Música Bueno, Martín, aprovechando para llegar un domingo para probar seguramente el piloto invitado también para que se saque algunas dudas, contame el domingo ¿Cómo anda Karim? Sí, vinimos con un amigo, a ver, a prueba suerte, ¿cómo anda? Pero anda bien, le tenemos mucha fe Bueno, ¿se estuvo trabajando en algo en la chata previo a lo que va a ser la carrera después que terminó la última que corrió? Sí, la acomodamos un poco, lo que es el chasis, bueno, y un par de cosas Viste siempre que hay que acomodar, pero bien, bien, ha mejorado y bueno, espero que continúe esto en el día de la carrera ¿Quién es tu piloto invitado? José, José Berixadei, que acá está, te lo presento Bueno, José, contame, tuviste la oportunidad de girar un poquito, contame la experiencia ¿Qué tal Karim? ¿Cómo te va? Buenas tardes Y no, la verdad que increíble, para ser mi primera vez Bueno, le agradezco a Martín que me haya elegido como su piloto invitado y la verdad que fue una experiencia muy linda, digamos, muy linda ¿Cómo se termina dando esto? Era algo de, bueno, sos de venir a ver las carreras y demás pero ¿cómo se termina dando esto de poder correr? Eh, siempre soy de venir a ver las carreras, digamos, incluso en algún entonces por aquello año fui copiloto de Martín, digamos, y de ahí que siempre me gustaron el tema de las carreras, así que, bueno, de sorpresa Martín me dio una sorpresa, digamos, si quería ser el piloto invitado y, bueno, no podía decirle que no, digamos, así que ¿Qué tal esas primeras vueltas en la chata? Y, bueno, mi primera vez, digamos, recién reconociendo un poco el circuito es otra cosa como espectador y ahora como piloto totalmente diferente pero lindo, para los que son fierreros le encanta, digamos, o sea, muy lindo Digamos, seguramente con la expectativa de, como dicen muchos, para ser tu primera vez de terminar y recibir la bandera cuadro Y, ojalá, no creo, pero sí, ojalá que esto siga y, bueno, más que nada un entusiasmo para todo, digamos, que se dé en este tipo de cosas para poder disfrutar, digamos, lo que es dentro de la pista Éxito para acá Muchísimas gracias Y, bueno, ya está, 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 ya CC por Antarctica Films Argentina